Buenos días. Voy a romper un poco la presentación que pensaba hacer para continuar con esta discusión. Es una trampa, es una trampa caer en que el modelo de monocultivo que propone una internacional como Monsanto, que lo aplica en todo el mundo, depende solamente de si su producto estrella es más tóxico o menos tóxico que el anterior. Es un problema de reduccionismo científico, que nos engaña. Acá hubo investigadores de Monsanto y otras transnacionales que estudiaron el glifosato hace 20 o 30 años atrás. Y nosotros estamos ahora estudiando los efectos del glifosato como respuesta de los efectos que esa decisión en algún gran blog de Nueva York o de Ginebra se decidió aplicar en todo el mundo y ahora nosotros estamos dependientes de eso. Entonces, los cafecinos nuestros que tenían su tradición de cultivo y que tenían cultivos específicos en cada una de las regiones de nuestro país, son avasallados por la nueva tecnología, vienen los cubos de siembra, cambian la tradición de cultivo, exportan la tradición de cultivo ahora masivo que se aplica en la zona pampeana al Chaco Seco, al Chaco Húmedo, a Salta, avasallando la cultura de esos pueblos, reduciendo el número de maíces, por ejemplo, que tenemos en la provincia de Salta, acá hay una variedad increíble y acá está más reducido. Y esto es producto de un nuevo colonialismo. O sea, nosotros vinimos, nosotros, digo, haciendo generación oscuro que no viene con la caravela de Colón, se introduce en la Argentina un sistema de ganadería, luego ese sistema de ganadería es reemplazado por una agricultura a gran escala, después el sistema de agricultura es nuevamente, y eso genera movimientos de personas y movimientos sociales que son los que realmente nos preocupan, digamos. O sea, es más preocupante para mí la movilidad de todas las personas del campo de este país que tienen que irse a vivir ahora los cordones urbanos emprovecidos, por ejemplo, de Santa Fe, y trasladando todos los problemas sociales que hoy tiene Santa Fe, por ejemplo, que si el glifosato es más o menos tóxico que su formulación anterior. De hecho, por ejemplo, el DDT se usó obviamente en personas porque tiene una toxicidad bajísima en vertebrados. Y si yo hice algún montón de vidas humanas, pero si yo hice otro montón de consecuencias. Entonces, cuando analizamos lo que estamos sufriendo hoy con glifosato, no lo podemos reducir a si una molécula actúa sobre tal función celular o no. Me parece que los temas son bastante más complejos y abarcativos, y por eso yo creo que no hay falta con que la facultad exacta tenga este tipo de iniciativas, sino que toda la diversidad de La Plata tendría que tener iniciativas similares, porque acá hace falta que participen los sociólogos. Acá es necesario que haya historiadores, acá hace falta que haya ingenieros agrónomos, pensando en los nuevos sistemas de producción. Porque no vamos a poder cambiar el modelo sojero que nos da incluso los dólares para que el CIMA pueda investigar, si no tenemos cuál es el reemplazo. Y el reemplazo no va a ser solamente tecnológico, sino que va a ser una decisión política que vamos a tener que tomar como pueblo argentino a decir, este sistema de producción no nos convence porque margina la mayoría de la población, concentra las ganancias en pocas manos y se van afuera del país o esconden o no quieren pagar las retenciones. Entonces, es una discusión de corte político muy amplia que tenemos que dar. O sea, no solamente el ciclicosato es más o menos tóxico que el DDT o los piretroides o lo que sea. Bien, es un poco lo que quería graficar con la primera diapositiva, poniendo el mundo un poco al revés, mostrando que somos parte de una amplia región que está sufriendo un proceso de cambio importante internacional a nivel de cambio climático, con los gases invernaderos, el aumento de la temperatura, los efectos cada vez más pronunciados de las sequías y cada vez más pronunciados de las inundaciones. En un mundo donde el ser humano tiene una cultura que atrasa varios siglos, diría yo, en el sentido de que tiene que conquistar la naturaleza, que tenemos que conquistar los sabientes, que tenemos que hacernos dueños de las cosas que queremos producir o que queremos tener. Y en una charla que estuve hace un tiempo, un expositor sacó esta frase, yo después la cubrí y me enteré que había un tal Francisco Álvarez Molina que era la que decía, que era el que crea que en un mundo finito el crecimiento puede ser infinito, es un loco o es un economista. Y estamos atrapados en esta gran contradicción, donde tenemos que siempre crecer el 10%, porque si Argentina no crece el 7%, estamos en problemas, porque la balanza de pagos, manejamos términos económicos, y al manejar términos económicos y estar preocupado por el precio del dólar, estar preocupado por la balanza de pagos, lo que nos están haciendo es colonizar nuestra forma de pensar, no somos independientes de nuestra forma de pensar. Tenemos el chip del colonialismo neoliberal metido en nuestras cabezas. Ahora, estas cosas internacionales tienen sus características locales. Acá estamos en el río de la Plata, ¿sí? Esta es la ciudad de la Plata, acá está Ensenada. Este agua que queda en el río de la Plata viene desde Brasil, viene desde Paraguay, viene desde Bolivia. Somos receptarios de todos los efectos de contaminación y eutropización de las aguas que hay en ese momento. Antes había más inundaciones en la zona porque había menos rique, estamos indicando los ríos, estamos cambiando las condiciones ecológicas de los lugares. Y si nos acercamos más, tenemos la ciudad de la Plata, Belice y Ensenada, con un polo petroquímico que es el mayor polo petroquímico de Sudamérica. Imagínense el impacto de contaminación que hay en este lugar. Es enorme, es enorme. La gente, y ahora está bastante mejor porque las leyes internacionales van avanzando y van poniendo algunos límites, pero acá estamos en presencia de una población que estaba acostumbrada a hacer un pozo en la casa y que le salga producto, como le dicen en el lugar. Sea petróleo o algo que se parece a petróleo, que sale cuando haces una palada en el patio de tu casa. Y cuando este olor a petróleo que se impregnaba en Ensenada y que todavía en muchos lugares se puede ver, para muchos es un desastre de contaminación, pero para otros es su fuente de trabajo, es su fuente de desarrollo. Es la esperanza de que sus hijos trabajen en la petroquímica porque van a poder pagar su televisión, su plasma y la educación de sus hijos. Por lo tanto, el problema de la contaminación a nivel local y a nivel individual de cada uno de los pobladores también es bastante complejo. No podemos simplemente decir que se vaya a la petroquímica porque le tenemos que hablar de comer y tenemos que producir combustible y porque la sociedad toda acepta que haya poblaciones enterradas en petróleo para que el resto de la población pueda acelerar su vehículo. Entonces tenemos organizada la cabeza cuando estamos pensando en un modelo de desarrollo europeo, queremos ser como Bélgica, queremos ser como Suiza, pero tenemos una estructura social y tenemos un lugar en el mercado productivo del mundo que no nos permite ser como Suiza ni como Noruega. Tenemos acá en todo el cinturón de La Plata, horticultores y tomate platense, que también con ser el problema de pesticidas. El desarrollo de esto y las lluvias intensas debido al cambio climático llevaron a las situaciones de la ciudad de La Plata. O fue un desastre, sí, fue un desastre, hubo muchos muertos y se suma a otras que pasaron en Santa Fe. Pero también hay que decir que hay sectores costeros, de Berizo, Esplonalara, Quilmes, etcétera, que se inundan todos los años, dos veces por año. Entonces también tenemos que tener cuidado cuando empezamos a gritar por la inundación, en este caso fue excepcional, porque gritamos porque nos toca a nosotros, nos toca a la clase media, urbana, que tenemos resuelto a una serie de cosas. Pero realmente estos fenómenos son masivos y nosotros estamos ciegos, estamos sensiblemente impermeables al sufrimiento de miles de personas que son marginadas de la vida civilizada que podemos tener. Bueno, teniendo esto como en la cabeza y en parte de la experiencia, la gestión de la facultad que hicimos años atrás y que seguimos haciendo, lo que nos encontramos era que venía gente, por ejemplo, de pueblos petroquímicos o con diversas situaciones ambientales que decían, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y la respuesta desde la facultad, la respuesta de nosotros como investigadores era, bueno, podemos juntar un grupo de personas, escribir un proyecto, presentarse al administrativo, esperar que lo prueben y empezar a trabajar. O sea, cuando los pobladores venían con el problema, hoy nosotros teníamos para poder empezar a dar quizás una respuesta, dos años de lapso para empezar a trabajar. Y eso es totalmente inadmisible en una universidad que quiere estar al servicio de la gente más vulnerable de ese pueblo. Por lo tanto, empezamos a pensar en generar programas financiados de una manera diferente que la investigación, que se complemente con la investigación, pero que tenga su lógica propia, una lógica extensionista que permita responder a las líneas prioritarias y a los conflictos que se van generando a través de estas líneas prioritarias. Y así es como nace el programa ambiental de extensión universitaria. Y podemos decir que tiene tres fuentes y tres partes. Una de las fuentes es, por supuesto, esta relación entre extensión, investigación y docencia. Acá tenemos el Centro de Investigaciones Ambientales, que tiene una buena tradición, como escuchamos acá recién de la voz de la doctora Rompo. Hay investigaciones ambientales también en otros institutos que son importantes. Entonces, hay una carrera de tecnología ambiental que es muy importante y tiene cada vez más alumnos en esta facultad y hay cada vez más gente que se está recibiendo con tecnología de química ambiental. Y la pata extensionista, expresada ahora en el programa, pero que siempre tuvo proyectos de corte ambiental. Y, por la otra parte, digamos, los emergentes que nosotros podemos tener en el ambiente. Uno, los servicios ecosistémicos. Tenemos que defender la capacidad de la naturaleza de mantenernos a nosotros mismos. Un servicio ecosistémico es un concepto que nació un poco de la mano del turismo. Es decir, bueno, en este río, ¿cuánta gente puede aguantar en verano? ¿Cuánta gente puede venir a este predio sin que lo degraden totalmente y el año que viene ya no tenga más cómo lucrar con este turismo? Pero se puede aplicar ahora a muchas más cosas, digamos. Si nosotros necesitamos que el agua de lluvia baje a la napa y después de la napa sacarla para que sea bebible, ese es un servicio ecosistémico y para eso tenemos que pensar el territorio de una manera social, no mercantilista. Tenemos que dejar grandes cantidades de terreno libre, sin construcción, sin plástico, sin asfalto para que el agua pueda permear y determinar cuáles son los lugares de permeación fundamentales. Después tenemos que prestarle atención y es parte de la charla de hoy, de la jornada de hoy, a los determinantes ambientales de la salud porque estamos acostumbrados, en general, a que los médicos no tienen incorporado este concepto dentro de su carrera de que las enfermedades vienen por virus, por bacterias o por mala alimentación, etc. Pero nuestra propia forma de vida, nuestra propia convivencia con la naturaleza trae sus propios problemas, por ejemplo, el derivado de la contaminación. Y los emergentes son los conflictos ambientales. Y un conflicto ambiental no es solamente donde hay un problema de contaminación, no es solamente donde hay un problema de eutrofización de las aguas, no es solamente donde hay un sobreembalzamiento y la tropicalización de nuestros ambientes que traen aparejado parasitosis nueva que antes no teníamos, sino que un conflicto ambiental se estructura cuando hay una organización o una sociedad civil que pone bandera y dice hasta acá llegamos. Y le pone un conflicto al desarrollo permanente pensado de una manera neoliberal, mercantilista, etc. Y por eso, a prestarle atención a estos tres ejes, Servicio Ecosistémico, Determinante Ambiental de Salud y Conflictos Ambientales, son las bases estructurales en las cuales se desarrolla el programa ambiental de extensión diversitaria de esta facultad. Bueno, los objetivos son varios, promover el desarrollo de la facultad en muchos aspectos, promover la docencia y hacer la tarea que nosotros tenemos como académicos, que es mucho más, la tarea de un académico universitario es mucho más que la mera actividad de la investigación científica. Cuando digo mera actividad no estoy subestimando la investigación científica, pero la vamos a poner en una parte de la tarea del académico universitario. No puede ser toda la tarea del académico universitario la investigación científica, porque si no estamos reduciendo y empezamos a pensar en que la culpa la tiene glifosato, cuando es una trampa. Bien, una de las líneas que tenemos es monitoreo del río de la Plata, del arrocho del gato y la laguna de los patos. Para los que no sean de la Plata, les digo, este es un núcleo neurálgico donde hay un crecimiento de la parte industrial por un lado, una parte más rural y turística por el otro y entrar en conflicto y ahí queremos investigar la queremos estudiar, queremos estar presentes, haciendo soberanía, nosotros como intelectuales orgánicos de nuestro pueblo, haciendo soberanía sobre los recursos naturales de nuestra región. Participamos junto con Decima en un proyecto PIO de las inundaciones de la Plata, aportando lo que podemos. Trabajamos en la zona de Ensenada, donde hablaba yo de la contaminación, con la cooperativa Futuro Ensenadense, que es una cooperativa de trabajo, que nace acompañando las protestas de su barrio por la contaminación que le produce el pueblo petroquímico. Ahí desarrollamos varias actividades, fundamentalmente de educación y de acompañamiento en su lucha y se desarrolla una investigación acerca de cómo podemos utilizar la lágrima como lugar de detectar exposición a contaminantes atmosféricos derivados de industrias petroquímicas. Tenemos la gran idea de la línea de pesticidas que vamos a presentar ahora, Damian Marino va a presentar, así que esto lo voy a pasar muy rápido. Generamos líneas de tecnología ambiental en el sentido de aplicar tecnología o podernos apensar en tecnología para desandar los caminos que se puedan desandar. Y no solamente como que en el programa se van a hacer las investigaciones, sino que tenemos que coordinar con otros lugares donde tenemos investigaciones, porque este tipo de tecnología ambiental está regada por la Universidad de La Plata, sino que tenemos que tener la capacidad de juntar todo esos programas y proyectos e investigaciones independientes y transformarlas en una opinión sobre qué es lo que tendría que hacerse en el territorio. Bien, en conflictos ambientales hemos participado recientemente en un conflicto que deriva de la instalación de subestaciones eléctricas en núcleos urbanos altamente poblados, que es otra parte, es otra pata, es otro conflicto social derivado de la misma idea de crecimiento permanente, de que tenemos que siempre tener cada vez más y consumir cada vez más a costa de que algunos sufran los efectos de determinantes ambientales de la salud y ese es un conflicto donde participamos y espero podamos seguir participando. Creo que generó en la facultad varias iniciativas interesantes que van a darle continuidad. Un problema local también es la destrucción del monte costero. Antes del monte costero que es la parte más austral de todo el sistema de Amazonas-Mato Grosso, digamos, acá hay la flora y la fauna de este lugar remeda, pobremente, pero remeda la fauna y la flora de Amazonas-Mato Grosso, las semillas y los animales bajan por los ríos y como el agua tiene la capacidad de mantener cierto poder calorífico de especies que no pueden crecer más en la llanura pampeana por las heladas y otras condiciones, crecen en este sector. Esto está casi totalmente destruido del delta para abajo, quedan solamente núcleos de bosque en la zona de aquí, en el curso y la última zona que se está en Berizo y por lo tanto hay que tratar de preservar. O sea, nosotros estamos de acuerdo y seguramente a veces podemos plata para salvar las ballenas o para salvar el Amazonas, pero no somos capaces de impedir que la industria inmobiliaria y la patria inmobiliaria nos edifique y nos construya al lado de nuestra casa en la que tenemos que defender nosotros porque somos los que vivimos en este lugar. Bien, el tema de la educación, estamos trabajando con una escuela secundaria también del núcleo industrial, preparando recursos humanos y abriendo discusiones sobre que no solamente se puede acceder a ser un mecánico de bombas en petroquímica o que se puede ser director de gine y seguridad en siderúrgica sino que también se puede ser de la universidad y que los pobladores de nuestra región también tienen derecho a usar la universidad. E incluso, aprovechando para cerrar con lo que vemos ser hoy, los que no participan de la universidad, los que no reciben sueldo de la universidad, los que no son estudiantes de la universidad también tienen derecho a usar la universidad. Porque así como las grandes industrias no vienen a pedir investigaciones o se van a la investigación de la universidad, la gente de las organizaciones civiles tiene que aprender a manejar la universidad y este también es un territorio en disputa. Entonces, no va a depender solamente de la actividad que hagamos algunos investigadores en función de esto, sino de la presión que tenga la universidad de la sociedad civil para que esto tenga capacidad de desarrollo. Sin la presencia de la comunidad organizada y lucha en defensa de sus propios intereses, la universidad va a ser una cáscara vacía por más que hagan mucha ciencia y mucha docencia. Bien, las perspectivas son infinitas, esperamos seguir creciendo. Una de las cosas que hicimos en este tiempo fue construir un laboratorio específico de ambiental. Hemos destinado algunos fondos a la construcción de ese laboratorio y el lunes 15 de este mes se está instalando un cromatógrafo de gases que es la gran joyita que hemos podido proseguir. Y digo que hemos podido conseguir las ayudas porque a veces hay proyectos de investigación que pueden financiar esto, pero es muy difícil conseguirlo cuando uno lo quiere destinar no para escribir paper, cuando lo quiere destinar no para una producción típica, sino que se quiere destinar para que la gente ven y se mire cuántos pesticidas tienen en la sangre. Que la gente venga y eso capaz que no sale publicado en Nature. Más, no va a salir publicado en Nature. ¿Sí? Pero es importante que nosotros consigamos los fondos y preparemos la institución y desarrollemos la institución para poder abarcar esas peticiones. Por ejemplo, una vez pasó que había vindo gente que trabajaba en petroquímica y nos pidía análisis de sangre de metabolitos que comprobaran la exposición a hidrocarburos. Y nosotros no fuimos capaces de dar la respuesta a eso. Bueno, varios años después con este equipo podemos decir que ahora sí vamos a poder dar respuesta a medir algunos metabolitos de exposición de hidrocarburos en las plantas industriales cercanas. Dándole una herramienta a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los trabajadores para poder defender sus derechos porque hoy se tienen que hacer las análisis en la RT, que la misma seguradora de riesgo que les paga cuando... entonces hay un círculo vicioso que no sé si es vicioso de la universidad pero sí es vicioso de los científicos que estamos trabajando en la universidad complementar. Bien, y para terminar y que esto siga de largo, yo cuando era muy jovencito nos fuimos con un grupo de compañeros a ECO 92 la primera conferencia de Río la segunda porque la primera fue en Europa pero la primera posta, posta se hizo en 92 y acá fuimos unos cuantos de ciencias naturales en ese momento ahí y nos preparamos porque estaba en la reunión del presidente aparte de la conferencia general donde estaba Yacutó y estaba un montón de gente estaba la conferencia del presidente y en ese momento me acuerdo nos juntamos todos al lado de una radio a escuchar lo que iba a hablar el comandante Fidel Castro y estábamos preparados para seis horas de... y Fidel habló creo que menos de cinco minutos y dijo solamente esto que está escrito acá y lo traigo a colación porque tantos años después lo volví a leer y dije mirá lo que dijo en ese momento que parecía como que no le había dado importancia y resaltó tres cosas las excedentes de consumo son las responsables de la degradación ambiental con solo el 20% de la población mundial ellas consumen las dos terceras partes de la energía que se produce en el mundo y esto significa que si todo el mundo quisiera ser como o vivir como se vive en el primer mundo el mundo no alcanza necesitaremos cinco tierras o seis tierras para poder tener ese nivel distractivo de extracción de recursos y de cosas como para poder vivir como se vive en el primer mundo o podríamos decir ahora como se vivía en el primer mundo y finalmente dice no más transferencias al tercer mundo de estilos de vida y hábitos de consumo que habitan el medio ambiente hágase más racional la vida humana y está apostando entonces a un cambio en nosotros en cada uno de nosotros en la conciencia primaria de cada uno de nosotros no solamente para que separemos basura de nuestra casa que también hay que hacerlo no solamente para que estemos atentos a algunos conflictos particulares sino para que estemos atentos a que un cambio civilizatorio es necesario y parte de la universidad es preparar cultural y socialmente a toda nuestra comunidad para ese cambio de civilización que quizás no lo veamos el año que viene pero que viene porque las contradicciones entre una economía que necesita crecer infinitamente y un mundo reducido en recursos que puede dar es una contradicción que la tenemos arriba de la cabeza como una espada de la monja así que bueno bienvenido entonces la generación de estructuras universitarias la institucionalización de política y lo dejo a mano de los demás ciudadanos muchas gracias